Hola chicos, que tal, como estáis, eh? Bueno, pues yo si dojo y os traigo Un nuevo mapa de aventuras Lo llaman CTM, no lo sé Me apetece jugarlo, jugué el 1 pero no lo grabé Y ahora me apetece jugar el 2 Si en que mapa estamos, estamos en Diversity 2 Así que Vamos a ver Joder, empiezo bien, ¿no? Vale, ok Este es el antiguo, me suena de que Si, este es el antiguo Diversity Y ¿Qué pasa aquí? Introducción Men, uh Bueno, pues vamos a meterlo Vale, esta serie la voy a hacer yo solo, ¿vale? Durarán unos 20 minutillos cada capítulo No lo sé a ciencia cierta Pero bueno, guau Esto está tremendo, eh? Diversity 2 Chum, 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 chum Pues eso, van a ser, voy a estar yo solo Y van a durar unos 20 minutillos 20 minutillos, ¿vale? Y nada, vamos a leer esto A ver, bienvenido Diversity 2 es un mapa multigénero Tu misión es completar el monumento Obteniendo, eh, los géneros específicos Eh, vale, las, las lanas específicas A través del mapa Precaución Dejando una línea Vale, dejando Un mapa Supongo Un minijuego Al volver al hub Vale, se van Se van a limpiar todos los inventarios Vale, 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 vale Cada vez que volvamos al hub Se van a limpiar los inventarios La regla No escribas No escribas ningún comando Como te pega Memode Dar, tal Eh, aslón Joder Coño Como no me sale En cuanto Estés dentro De los modos Del mapa Automáticamente Se seteará O sea, estará Se te meterá dentro Deberás Deberás poder Hacer lo que quieras Requerimiento Minecraft 1.8 Está 64 bits Está Mínimo 10 chunks 16 juego yo Vale Para servidores Vanilla Esto no me interesa Recomendaciones De foul Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Chocar los 5 Con los map makers Ok Multiplayer Esto no me interesa Gracias Gracias por jugar Diversity 2 Eh Una Eh Discusión oficial Del servidor Puedes encontrarla Los foros de minecraft Buena suerte Diversity 2 V002 Versión 002 Perfecto Pues vamos para arriba Bueno, voy a mirar Esto Así Off 16 Vale Listo Solo tenía que quitarme las nubes Así que vamos a ello El 1 me gustó mucho Aunque La prueba del puzzle Nunca la supe resolver Y tuve que tirar del bonus Pero bueno Es lo que hay A ver ¿Cómo tengo la música? Vale Ah Al botón Je Uh Insert the wool Uh Ya tenemos la blanca Yuhu Bueno pues hasta aquí el capítulo De hoy Ja Vale Analizando el ítem Por favor Espera Uh Que bonito La fuck ¿Cómo han hecho eso? Bueno Vale Dice Bien No conoces Como está construido Ahora conoces Como está construido Un monumento Perfecto Uy Se abre Joder Esto de resto Tiene un Maravilla Me gustaría hacer esto Solo voy a copiar Cuando pueda Vale Aquí hay más De 10 lanas Para ir Cógelas Obtenlas todas Aventura Arena Trivia Parkour Escape Laberinto Dropper Survival Puzzle Y boss battle Vale Pues debería empezar Quizás Voy a empezar en dropper Que es lo que más me gusta Ah Me tengo que venir aquí Ah vale Vale Joder Que guapo está Se la ha currado Pero bien A ver Dropper Apunta los bloques Que pueden hacerte caer O Encuentra Una Un camino Para Para bajar hasta abajo Te mueves rápido Yendo Hacia Hacia abajo No Esto sería atrás No Vale Te mueves yendo Te vayas rápido Yendo hacia atrás Vale Es naranja Veremos a ver Tengo que darle al botón Ah vale Drop 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 Coño 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 Me he perdido Uah Ouch Vale Si me voy a una esquina Es que no veo Con tanta esponja Vale 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 Ya sé como va Ya sé como va Me quiero quitar El libro de aquí Vale Resto Y me doy la vuelta Uy casi Venga coño Resto Y me doy la vuelta ya Oh Hola Pero si llega abajo O es que me tengo que Me colar también por el agua Bueno pues por el medio Y ahora por el lado Uy casi No entiendo O sea Joder Pero vamos a ver Si no veo Tío No veo una puta mierda Ah claro Tengo que caer en el puto centro En serio Me estás comentando eso No me digas que si me tiro Ah vale vale Ya decía yo que sería demasiado fácil Pensaba digo No me digas que si me tiro por el centro Voy a caer Del tirón Tienes que colocarte en una esquina Vale Tienes que meterte en una esquina Nada me Me he fosteado Oh oh Vale Es que No veo con la esponja Sin más Oh 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 Que dices Ahora si Oh Ahora si Ahora si Bien Welcome to the wolf room No quiero tortitas Gracias Vamos a ver este de aquí Drop me out Eh Ah Que voy a decir What Uh Pero Claro Tendré que caer en agua No Uh Quítame los libros Por favor Amigo Vale Pues venga Para abajo Pero no entiendo muy bien Donde tengo que caer O sea No veo nada más A ver A ver Me voy a tirar por aquí Y luego por aquí Y luego Por aquí Eh Espera No han dicho nada De la dificultad Y está en peaceful O sea Ah vale Que es en peaceful Por cojones Si me podéis decir Donde veis agua Os lo agradecería mucho Eh Porque no lo veo Sinceramente Sé que esta no es la manera Pero Me da un poco igual Es que no veo el agua O sea Estoy nada más que Estoy haciendo esto Para buscar el agua Y bueno Ya si me lo paso así Pues jeje ¿No? Pero Ya os digo Estoy haciendo Para buscar el agua Y no encuentro el agua ¿Dónde está el puto agua tío? ¿Dónde estás? Agua de mierda No veo agua Si viese agua Me tiraría el agua Obviamente Y lo intentaría hacer bien Pero es que no lo veo Y ahí veo algo Pero no sé qué es Entonces No me fío No me fío Un pelo De nada Oh Me ha matado Uh Qué suerte Nada Que no lo veo ¿Eh? ¿Cómo? No sé Yo Haría visible Obviamente Porque si no Pasa como a mí Que no tengo ni puta idea De dónde está el agua ¿De dónde tengo que caer? En la nieve caí Y me ha matado Así que Bueno pues nada Me he pasado esta pantalla de drope Yujú Yujú Soy súper bueno Lo normal es tirarse Pero yo No me tiro No pero ahora me he quedado con la duda Eh ¿Dónde me tendría que tirar? Porque yo solo veo Muñecos de nieve Y en la nieve he caído antes Y no me ha salvado Así que Ojeté por culo Igual es así Y Igual es que hacerlo así ¿Eh? ¿Y esto? ¿Qué cojones es esto? Pero es que no veo Dónde hay que caer ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale Casi He estado a punto Lo he rozado En los árboles Hay slime blocks Tal que ¡Oh! Su puta madre Tal que aquí Hay slime blocks Entonces ¡Oh! Perfect, perfect A ver, espacio Bien Perfecto, perfecto Esta le he pillado Esta le he pillado Ya, ya, ya You did it You did it Vale Drop ¡Eh! Lo hice Vale Pues me tiro aquí ¡Uh! A la primera ¡Dios! ¡Qué buena soy! Vale Siguiente Vamos a esto ¡Oh! ¡Shit! Vale O sea Si me coloco En un lateralcillo Y me tiro ya por aquí ¡Oh! Mierda Tío ¡Ay! Vale Vale, o sea Que tengo que intentar Colarme por aquí Así Y ahora ¡Ay! ¡No! Casi Pero bueno Ya he pillado el sitio He pillado el sitio Tengo que empezar ya a girar A girar A girar Perfecto Vale Y aquí está El otro sitio Perfecto Faltan Pocos Faltan tres De acuerdo ¿Qué es esto? Paper Ah, gracias Ahora me limpio el culo con él Ah, vale, vale Es casi todo recto Pero hay que girar un poquitín En esta aquí hay que girar ¡Oh! ¡Eh! La gaza ¡Ay! Me cago en la puta Hay que ir rápido en esta, ¿eh? No, es a la derecha En el verde Y luego a la izquierda En el azul Derecha en el verde Izquierda Y para atrás Vale, casi Que te puedes tirar Centrado Vale Tal que así Y ahora ¡Ahí! Perfecto Eh... Paper, please Insert code What? ¿Qué me dices? ¿Me he equivocado? ¿En serio? ¿En serio me he equivocado? ¿Pero qué código, tío? Claro, y te lo ponían en el drope, ¿sabes? En plan Te vengo a joder Un código tengo que poner ¿Qué código? Viene aquí Insert code Sí, ¿qué código? Eh... ¿Qué código? Que alguien me lo explique Porque no lo entiendo Eh... O dropper Voy a probar con dropper Vamos Move ¿Cómo que...? Pero... No entiendo ¿Qué...? Ah, 1, 3... Me he perdido Vale, 1, 3... 8, 1, 3, 6, 7, 2 Vale 1, 8, 3, 6, 7, 2 No, 8, 1, 3, 6, 7, 2 Vale 8, 1, 3, 6, 7, 2 Y me faltan El marrón Bueno, los dos últimos 2, 9, 4 2, 9, 4 2, 9, 4 2, 9, 4 2, 9, 4 O... 2, 2, 9, 4 Puede ser una de esas Vale Vale, vale No la había pillado Que había que mirarlo aquí Ay, mierda Se me ha olvidado de ir para atrás ¡Hostias! Me he equivocado Me he ido para adelante Vale Si me tiro aquí En estas químicas Perfecto Vale Vamos a probar con... Con el de... Primero Que es... 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4 Joder 8, 1, 3, 6 7, 2, 9, 4 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4 Vale Bien Venga, siguiente Ah Me iba el para atrás ya Hostias No, este no me gusta nada Oh, pero lo hice I did it I did it Fuck that Eh, me lo he pasado a la primera Sería el fucking master Buf ¿Qué? ¡Uy! Casi No sé No sé lo que es Pero tampoco sé Cómo me he pasado Lo primero No sé Solo... Es caída simplemente Este parece primer nivel Básicamente Sí Parece primer nivel Pues solo he muerto 35 veces No está nada mal ¡Yujú! Dame mi lana Puto ¿En serio? ¿Me tengo que tirar? Hostias Mola Ah, pero este es facilillo ¡Al agua! ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer? No me digas que tengo que dar al botón Justo antes de llegar Botón derecho Espameo, 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 espameo No, qué cabrón Qué hijo de puta Es muy complicado darle mientras caes Es muy complicado, tío Creo que hay que darle mientras se cae Eso O me tiro a la lava Que esté muy cerca No, creo que la lava No es una buena idea ¡Uy! ¿En serio tengo que darle al botón? ¿Habéis visto ese truco? Ese la aprendí en el Counter Strike Si caías En el Counter Strike Si caías en el lado De uno de los bloques No te hacías daño en caída Pero Era muy difícil Aquí pasa lo mismo Mira, si yo me tiro aquí Ah Y porque antes me he hecho daño No, no lo voy a conseguir, ¿eh? Pues nada Lo voy a hacer en plan guarro, ¿no? No, tío No hay que hacerlo en plan guarro Pero es que no veo agua No veo agua en la lava No me puedo parar Y aquí calcular es muy complicado No, no pillo No pillo como se Se tiene que hacer esto No veo agua Igual es Más fácil de lo que estoy haciendo Pero Hostias Me he colado A ver Voy a tirarme Ahí, ahí le doy al botón ¡Ah! ¡Vamos! Aquí, aquí No Tengo que tirarme para atrás Y ahora hacia delante Tal que aquí Y aquí Pillarle ¡Oh! ¡Le he dado! ¿No? ¿Qué me dices? No puede ser esto ¡Oh! Está trucado esto Bueno, al menos me han quitado los Ochis Porque ahora tendría 50 al menos Pero Hola, tío No lo entiendo No lo entiendo, eh Chicos Estoy Estoy Spameando el botón derecho Que me lo voy a acabar cargando Pero creo que no le da tiempo Al muñeco Creo No, no da tiempo Así que creo que lo voy a hacer De forma guarra Porque No sé Mira, ahí hay como un caminito y todo Igual hay que hacerlo así No lo creo, eh Pero Igual Yo soy un superviviente Entonces busco mi camino Vale Hay que ir allí Vale Y de aquí Me voy a tirar aquí De aquí me tiro ¡Ay, mierda! Me he caído Y de aquí Me vengo por aquí Me tiro aquí De aquí puedo bajar bien Sin daño Bueno, tengo todos los corazones Y de aquí Vale Y ahora, ¿qué? Ahora estoy jodido, ¿no? Básicamente Eh, una cueva ¿Nos vamos a minar? Diamantes Diamantes Bueno, al menos a la vuelta Me tiro aquí De aquí a aquí Uh, me caigo Y no sé Vale 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 Buah Llamarme loco Pero esto es mi muerte Básicamente A no ser que llegue aquí Perfecto De aquí a aquí Y de aquí a aquí Y de aquí a aquí Aquí a aquí Aquí por aquí Ya aquí Todo loco Me tiro Y de aquí como bajo Por este lado Y ya Vale Y de aquí como bajo Guay Perfecto Bien Bien Vale Encontrar cabidos, chicos Ahora muero Y que No puede ser No puede ser No llego No llego, tío He hecho todo esto Para nada No, subo y dale al botón Subo y dale al botón No No entiendo Sinceramente No entiendo Cómo tengo que darle Porque ya os digo Que es que Así Es muy complicado Así La hostia Complicado O sea No entiendo Joder Coño Vamos Nice vision Yo pensaba que me daban Resistencia Si caigo en el centro Del botón Justo Quizás pueda Tener alguna oportunidad Solo Ahí Al menos estoy cayendo En la azul Que si fuera agua Ya me la habría pasado Pero Yo al menos esta Me da igual lo que dure Al menos esta Me la quiero pasar Por honor Casi Se lo hubiera dado Un pelín Ahí, ahí Hostias ¡Ah! ¡Oh! Me caí en el centro No me jodas ¡Eh! ¡Ja! ¡Qué lamentable, tío! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable soy! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¿Y dónde pillo la lana? ¿Qué es esto? De Febby Room Ah No, no quiero Vale, vale No quiero Pero quiero la lana azul ¿Dónde? ¿Dónde está mi puta lana azul? ¡Eh! Que me lo he pasado, tío ¡No! No quiero teletransportarme Quiero mi lana Pero me lo he pasado, ¿no? No me... ¡Oh! En... ¡Hostias! ¿En serio, tío? ¿Y no hay aquí un botón o algo? Joder, ¿en serio tengo que darle a esto? Pero que es imposible, tío Es imposible, ¿eh? Fuera del puto libro, ya Es imposible darle al botón, tío Ah, le estoy spameando el click Y nada, tío No, estoy cayendo en el centro y no Y ni así me lo dan No sé, no sé No sé cómo se hace Ni nada Porque si me tiro en la lava Me estampo Y además no llevo ¿Y cómo coño hago esto yo, tío? ¿Cómo hago esto yo? Igual si me caigo debajo Justo de aquí No Y si caigo justo En la lava, debajo Y quizás haya algo Justo aquí Ah, me hostio No sé No sé cómo hacerlo La verdad Nada, mira, he caído Es que le doy al botón Es que no te da tiempo a darle al botón A no sé qué No sé, no sé Igual escucharéis muchos clips, pero Es la única manera que se me ocurre Para pasarme esto Luego, ¿sabes? Veré de repente algo de agua en algún lado O yo qué sé tú, pero No No lo pillo, ¿eh? No lo pillo No 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 sé, no sé No No pillo No Estoy mientras caigo Estoy mirando ya Sitios Pero ya os digo No, no entiendo Es que es en el puto centro Y darle al botón, tío Nada No sé Me dan algo de resistencia Para el principio Nada, tío Joder Y cómo me paso yo esto Si fuera una placa de presión Al menos Yo qué sé Pero es que ya lo He bajado incluso Y no te deja en ningún momento A no ser A no ser Que Tengas uno de regeneración No No, 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 no No Te voy a decir Uno de regeneración justo Que te salvase de una caída Pero lo acabo de comprobar Y no 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 entiendo Sinceramente No lo entiendo Su puta madre, tío Joder Dios Bueno, chicos Pues lo siento mucho Pero el vionor se ha visto mermado Yo lo voy a dejar por aquí Y os prometo Que lo haré ¿Vale? Pero no quiero Estar aquí Más Más de lo que llevo En esta parte Porque no No merece la pena Así que lo haré Fuera de la cámara ¿Vale? O sea, lo estaré Estaré grabando Y en el momento en que me lo pase En el siguiente capítulo Lo muestro Porque ya os digo Esto es una parte de tiempo Hasta Hasta que dé con Con cómo hacerlo Y nada, chicos Yo me despido por aquí Espero que os guste esta serie Espero que os haya gustado El primer episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós, chicos Adiós Adiós Adiós